a la altura de los batidos después de los bandos hay un accidente vamos a acercar la cámara ya se puede observar, esta una grúa trabajando Los que vengan de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa y viceversa, accidente a la altura de Los Palillos, después de Los Mangos, poco a poco avanzando la cola, pero al parecer es grave, el accidente que hay, se puede observar carros pequeños, se puede ver ahí los socorristas tratando de sacar algún cuerpo, me imagino que hay muertos porque se ve que está destrozado completamente un garrito pequeño. La cola se hace más que todo porque todos queremos ver, todos queremos ver y ahí está el problema que nadie quiere avanzar. Si, al parecer hay muertos ahí. Aquí vamos avanzando ya. Vamos avanzar lento esto porque todo el mundo quiere ver. Todos queremos intentar que a los seres están respetando a alguien ahí, pero es fatal en la que nos vemos. Nos vemos.